El sacerdote Luis Carrillo estuvo por al menos 10 años realizando misión pastoral en Nicaragua. La defensa de la vida y los derechos humanos manifestada en sus homilías resultó incómoda para el gobierno, por lo cual lo obligaron a dejar el país. Por alzar la voz en la justicia, en la paz, en el amor, hacia un pueblo nicaragüense, hacia un pueblo que amo y que llevo en mi corazón, a un pueblo humilde y sencillo, a un pueblo verdaderamente cristiano, pues me han quitado la residencia que era permanente y que todavía estaba vigente hasta 15 de febrero de 2022. Ellos no dijeron ni el motivo por el cual me iban a quitar la residencia. Precisamente el 17 de agosto, la primera lectura decía muy claro, velen por los derechos de los demás. Y es ahí donde yo me evoco a la luz de la palabra de Dios, a exhortar al pueblo de vivir los verdaderos derechos y exigirlos, como es el derecho a la vida. Y hablé de que muchos gobiernos asesinan, privan de la libertad, muchos gobiernos asedian, y es ahí donde también coloco el ejemplo de lo que pasó el 19 de julio en la Trinidad, donde solo por decir, viva Nicaragua libre, e inmediatamente llenaron de bala a un muchacho quitándole la vida. Carrillo dirigía la parroquia de Condega, perteneciente a la diócesis de Estelí. Ahí fue testigo de los acontecimientos sociopolíticos ocurridos en 2018. Dicen que a partir de 2018 es donde viene creciendo la violencia, pero la violencia ya estaba, han matado campesinos, le han usurpado la tierra a los misquitos, han armado gente. Sin embargo, a partir de 2018, obviamente se incrementa la violencia en Condega, aunque mucha gente decía que era caliente, gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, a las muchas oraciones, no hubo tanta violencia en ese sentido. Y sí, claro, obviamente que hay gente que todavía sigue siendo ciega ante muchas cosas, o se hacen los ciegos o se venden por 500 Córdobas para venir y asesinar a gente, ejemplo en los tranques donde asesinaron a mucha gente. Carrillo ya se encuentra en Colombia, su país de origen, y espera algún día regresar a nuestra patria en democracia y libertad. Los exhorto a que abran los ojos, a no seguir al hombre, a seguir a Jesucristo nuestro Señor, a que ya se den cuenta cómo quieren este gobierno que vivan ustedes, quieren que vivan bajo los zapatos de ellos, nada más. Este gobierno lo único que quiere es el poder, porque sin poder ellos se sienten impotentes y los están utilizando a ustedes. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.